Ahora me toco los cojones. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al postpartido. Sporting de Gijón 1, Fuenlabrada 1, empate en el Molinón. Eh, no os quejéis porque esta semana sacamos un punto, si no me equivoco llevábamos de los últimos 21-1, ahora creo que son de los últimos 24-2. La dinámica cojonuda, ¿eh? Hay que seguir con Gallego porque además hoy el Sporting se vio que mejoró sustancialmente su juego contra un rival que venía en una dinámica positiva, increíble, puestos de ascenso directo y no podíamos hacer mucho más que arañar un punto en el estadio. Me gustaría deciros semejante cosa, pero lo que os tengo que decir es que de nuevo volvemos a tirar otro partido a la puta mierda. En el Molinón, en donde sea, tiramos partidos donde nos pongan un poquitín, no sé, la cosa mínimamente difícil. El Fuenlabrada hoy, con todo respeto a la gente del Fuenlabrada, no hizo una puta mierda. No hizo una puta mierda y marchen con un punto del Molinón. El Molinón pasó de ser un Forting a ser el Black Friday permanente. Cada vez que viene alguien aquí hay ofertas. Pum, te lleves uno, pum, te lleves tres, pum, te lleves lo que quieras. Y es lamentable. Un partido de nuevo en el que los cambios brillen por su ausencia. Haces tres cambios. Tres cambios de los cuales uno lleva por lesión de Hitor. Lees mal la segunda parte. La primera parte, vale, vamos a darla por aprobar. Metiste un gol, lleves 1-0 al descanso. Estabas jugando bueno, bien, no te ha generado el peligro sobre todo. La segunda parte fue una puta mierda increíble. Comieron en el medio del campo. Crearon temas o ocasiones. Vale, sí, tuvimos una con Nacho Méndez que pegó en un defenso, otra del Puma. Fue al final, fue a última hora y con el Sporting que estaba bien de delantero-centro. O sea, no me contéis móviles. Gallego vuelve a tirar un partido. Yo, mira, salió esta semana rico ahí ratificando ahí, pum, no sé qué, porque no sé cuánto. Manín, yo no sé lo que hay que hacer aquí. Pero padme, que el camino más claro llegue a cambiar el entrenador. Porque esto obtiene una pinta de bajar a segunda B de puta madre. Este equipo ahora mismo está, pero a lo que a mí que hace para abajo. No, es que no te ayuca, no, es que les lesiones. Entonces, que me da igual, que no me cuentes tu historia, porque el Fuenlabrada tampoco tendría otros jugadores. La Real Sociedad B hace unos días no tiene otros jugadores. La Conferradina no sé qué. Y vamos tirando para atrás, vamos tirando para atrás. Y escúchame, ya la misma historia, ya la misma película. Estoy extra motivado, esta semana trabajaremos más que nunca. Yo, la verdad, que confío, no sé qué. Pones en ruedas de prensa de Gallego en el Español B. Son lo mismo, lo mismo que cuenta aquí, lo mismo en el Español B. Y de ahí volaron Luis, del Español A. Volaron, o sea que a tomar por culo. No me cuentes móviles. Llegate el Fuenlabrada, un equipo en descenso. Un equipo que no viene jugando especialmente bien. Y es incapaz, incapaz de ponerles cosas difíciles. La segunda parte del Sporting... A ver, hasta el tiro a puerta, si no me equivoco. De Craves creo que fue un tiro desde lejos con la zurda que bota y delante el portero que la coge. Creo que no habíamos tirado una. Y eso fue en el 70 y pico. El primer cambio creo que llegué cerca del 70 porque lesionas a Hitor. Luego acabes jugando sin delantero, que vale. Berto hoy, la verdad, dentro de lo que cabe. Metió un gol en fuera de juego y el resto tampoco hay mucho más. Pero bueno, es que hielo que hay, hielo que hay. Es que, ¿qué tiene que pasar? Que nos echen ceares de Copa del Rey para que vuelen al gallego. Es que no tiene sentido nada. Estamos ahora mismo viviendo de les rentes de lo que se hizo bien al principio. Pero les rentes un bander para mucho más. Y estás pecheando contra todos los putos equipos. La gran sociedad B, te va ahí abajo, gánate. Llega el Fuenlabrada ahora. Que te va ahí abajo, empátate. ¿Qué vamos a recuperar todos estos puntos que estamos dejando por el camino contra los que están en playoff y en puestos de ascenso? Pregunto. No sé, igual llegué a la idea de competir fuerte contra los que están por encima nuestra, que ahora mismo ya son muchos equipos. Y dejar a los de abajo que revivan con nosotros, ¿sabes? Somos una puta ONG. No me toquen los cojones. Esta situación ya hay de crisis. Ya hay una puta crisis absoluta y ya en finales de noviembre, principios de diciembre. Y bueno, vale, sí, muy mala suerte con las lesiones, con Campuzano. Que bueno, lo de Campuzano es que no... Perdona, hay que llegar a mi cámara para así como a gallego. Quedó sin batería, quedó sin ideas. Apagose, apagose ahora mismo, hijo. Apagome. Es que como les ideas de gallego en los partidos, me cago en Dios. Y es lamentable. Estamos tirando una temporada que prometía brutal. Estamos tirándola por las cabezonerías, por las empecinaures. Porque bueno, vale, pues puedes tener muy mala suerte. De verdad que puedes tener muy mala suerte. Y que no te entre la pelota un partido 2, 3, 4. Pero es que lo que... Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Pero dónde vamos con estos resultados? Os pregunto. ¿Con estos puntos qué queremos hacer? Al final de año. Bajar, bajar de cuartos, bajar de terceros, bajar de segundos, bajar de primeros, pero por la cola. O sea, el objetivo que lleve. Posicionarnos bien abajo. Porque ahora mismo ya lo que estamos haciendo. Estamos posicionándonos en la zona baja. No tiene sentido absolutamente nada. Ninguno. No sé si lo que queremos hacer, lleve como el Deportivo de la Coruña, bajar. Es que no entiendo nada. No tengo ni puta idea. Lo único que sé, lleve. Que el fútbol que veo, y veo bastantes equipos de segunda. El Sporting está a un nivel de fútbol muy por debajo de muchos de ellos. Pero de muchos. No te digo de la Almería, de Huesca, de Eibar, de equipos que puedan tener un equipo potente. No, no. Hablote de equipos como la Real Sociedad B que vino y te plantó una pintada de cara espectacular. O el Cartagena que en 45 minutos te reventó. Y es que es lo mismo siempre. Plantamiento más o menos. Bueno, podemos comprarlo. Pero es que luego no lees los partidos. Tardes en hacer los cambios. Haces los cambios tarde y mal. Es que ¿quién tiene el banquillo? Me la suda quien tenga en el banquillo. Si te ha convocado y hay un jugador que tiene que jugar o que pueda jugar. No entiendo que lleves gente con boca y digas, es que no tengo gente en el banquillo. Entonces, ¿para qué tienes calentando a Borja López? Es que ya hay el deporte nacional. Poner a calentar a Borja López. Todos los partidos calentos. Hoy vuelve a jugar Berrocal. El gol de ellos, yo el gol de ellos no sé qué cojones pasa. Luego hay una marca también que Berrocal se la come. Es que no sé, Manin. Yo no entiendo nada. Hoy cambia el sistema. Hoy vuelvo a poner el sistema de siempre. Es que el del otro día nunca has trabajado, amigo. Es que tú mismo te desenmascares, joder. Total, que hielo que hay. Espero que pueda haceros un pospartido algún día diciendo que gana el Sporting. Pero paedme que ahora mismo está la cosa muy complicada. Veo lo jodido hasta contra el Ceares en Copa dentro de un par de dices. O sea que con eso ya os lo digo todo. Vale, un abrazo a todos muy fuerte. Y nos vemos en próximos vídeos, directos o tomando por ahí unos jarros. Venga, hasta luego.